Cuando pasas con tu amante por mi lado Sé que lo haces por darme en qué sentir O a que tenga quizás un altercado Pues te has equivocado, no lo vas a conseguir Pasa con tu amante las veces que tú quieras Que al fin y al cabo ya lo mismo me da Pero cambiarte ropa tan siquiera No te pongas la misma que un día te pude dar Y la verdad te amé, te amé tan demasiado Hoy solo siento lástima por ti Porque mis celos en mí has despertado Y al verte con tu amante solo me haces reír Porque mis celos en mí has despertado Y al verte con tu amante solo me haces reír A pesar que me hayas por otro amor cambiado La verdad te deseo que seas muy feliz Quien vive conmigo tu engaño ha curado Pues estando a tu lado no hice más que sufrir Y la verdad te amé, te amé tan demasiado Hoy solo siento lástima por ti Porque mis celos en mí has despertado Y al verte con tu amante solo me haces reír Porque mis celos en mí has despertado Y al verte con tu amante solo me haces reír Y al verte con tu amante solo me haces reír Y al verte con tu amante solo me haces reír Y al verte con tu de wraparada Y te mojó te doy Y al verte con tu amante solo me haces reír